El ambiente de hoy no me agrada para salir Es una excelente ocasión para encadenarnos aquí No te suelto más, yo no te suelto más Es un trato de conciencia, no te suelto más Cierro el puño tal vez para no ver mi mano vacía Y si pudiera decirlo, de alguna otra manera lo haría No te suelto más, yo no te suelto más Es un trato de conciencia, no te suelto más No son tus hijos del rigor Más la cuerda aprieta el cuello Más el beso del ser consuelo Algo que crece, crece, crece hasta el cielo Más la cuerda aprieta el cuello tal vez para no ver mi mano vacía Más la cuerda aprieta el cuello tal vez para no ver mi mano vacía No te suelto más, yo no te suelto más Más la cuerda aprieta el cuello tal vez para no ver mi mano vacía Más la cuerda aprieta el cuello tal vez para no ver mi mano vacía Más la cuerda aprieta el cuello tal vez para no ver mi mano vacía Más la cuerda aprieta el cuello tal vez para no ver mi mano vacía ¡Siexsia! ¡Nenamos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!